Un año más nos endulza el Obrador Los Almendros en Marbella y como es tradición, bueno ya sabéis, el tronco también que ha sido un éxito aquí en esta pastelería, el tronco de Navidad, el rosco de reyes como también es tradición, ya que lo tenemos aquí preparado por esta familia que es de tradiciones y que bueno, nosotros hemos venido hoy a saludarlo y también ellos que quieren saludar a todo el mundo en general, buenos días, ¿qué tal? Buenos días, sí claro, mucho tronco y rosco también, que ahora en Nochebuena también se han hecho muchos roscos de Navidad, la gente va por el rosco, por el tronco, por la tarta, por todo. Y bueno, yo desearle feliz Navidad y feliz Año Nuevo, feliz 18 que va a ser muy bueno para todo el mundo y desearle a todo el mundo un feliz Año Nuevo. Bueno, pues vamos a hablar con Regín, que es profesora de repostería, que nos trae lo mejor, también esas recetas de Francia, esa receta que nos trajo hace ya, ¿cuántos años, Regín, cuántos años? Vamos cerca de 20 años, estamos ya aquí a Marbella, aquí a estos sitios, cerca de 20 años. Y aquí hace poco se ha puesto de moda lo del dulce este, ¿cómo se llama? El macarón, el macarón se hace mucho en Francia, no hay panadería que no lleva, panadería pastelera en Francia que no lleva macarón, yo he hecho macarón hace más de 30 años, el macarón aquí está empezando a salir a mi tienda, hace más de 20 años que he hecho macarón, no se vendía mucho, pero ahora sí hay demanda. Va a tener muchos sabores, ¿no?, de fresa, sabor a café, chocolate. No se puede hacer, se puede hacer también salado, sí, salado con foie gras, con ese, también. Y además siempre me gusta destacar que siempre trabajáis con los productos sanos, naturales, que eso es muy importante luego para la hora de la salud, hoy día, ¿verdad?, que se oye tanto de personas, pues, celíacas, personas que tienen problemas, lo natural es muy importante. El macarón es como, es 100%, todo la harina de almendra, azúcar, huevo, sin gluten no puede comer. O sea que eso es muy importante destacarlo, ¿eh?, porque hoy está, hay que estar al día de todo. Y por supuesto vamos a hablar un poquito más de este rojo, que a mí me encanta, que ya lo habéis coronado, estos llevan allá también su figurita, el haba, ¿no?, ¿quién tiene que pagar? Vamos a contar esto de la tradición, a ver eso, como era que ya hay algunos que no se acuerdan. La tradición dentro lleva un regalo y una feba, un haba, un haba, y siempre se dice que tiene el regalo el rey y ese que encuentra el haba, que paga el rosco. Bueno, vamos a hablar también de lo que es el rosco, que también se puede preparar de muchísima forma, cada uno al gusto, que a uno le gusta, por ejemplo, turrón, ¿se puede rellenar de turrón? ¿Y el rosco más grande que has hecho? ¿Para familia numerosa? ¿Hay roscos grandes de familia numerosa? Hacemos rosco de hasta, sí, 20 personas. Y lo más tradicional, que es quizá la nata, el relleno, más tradicional para esta fiesta, ¿de qué se rellena? Aquí no pide mucho, mitad, 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 nata, trufa, crema pastelera. Bueno, este día no podemos dejar de comerlo el rosco, ¿eh? Para tener suerte, ¿eh? Porque hay gente que dice, bueno, yo no soy supersticiosa, pero por si acaso. Aquí también tenemos el rosco francés, se trae la galette de roa, una masa doradre, como una crema de almendra, típico, típico de París. Hacemos mucho. Es como más cerrado, ¿no? No es, me acuerdo yo de otros años, que tiene una pinta buenísima, como todo, ¿no? Ahora casi la gente tiran también por ese más que, bueno, se vende el tradicional, pero el rosco francés se vende mucho. Claro que varía, en la variedad está el gusto, hay que un poquito de cada, ¿no? Bueno, pues la verdad es que vamos a subir ahora arriba, que yo no me quiero perder. ¿Cómo tenéis todo preparado para la Navidad? Toda la repostería, relleno de me vaya sin darse mensaje para 2018. Un macarón que debe salir de lo... Ah, venga. Un rápido mensaje y sacamos los macarones. Principalmente por el año 2018, la salud, la salud y la salud. El resto es como se puede. Bueno, que tengamos mucha salud todo. Mucha salud. Y que vaya muy bien todo. Y un feliz año nuevo. Vamos a sacar el macarón que se nos quema. Vamos a correr. Bueno, ya vemos. Vemos cómo se hornea aquí todo al momento. Y está saqueando los macarones, que ya es un encargo. Y estos son de frambuesa, ¿no? Sí, macarón de frambuesa por un restaurante que para hacer un postre al plato. Lo corre con eso, lo rellena de una crema especial con frambuesa y pone como una decoración. Es un postre muy bonito. Bueno, de verdad, os deseamos una feliz fiesta. Sois una familia maravillosa. Y estamos encantados siempre, un año más, de estar con vosotros aquí compartiendo estos momentos navideños. Y desearlo, ¿verdad?, en persona. Y darnos esos abrazos de cariño. Así que, de verdad, enhorabuena por vuestro trabajo. Por hacerlo tan bien, hay otros años. De verdad, felicidades a toda la familia. Felicidades a vosotros también. Felicidades a todos los más bellos. Felicidades a todos los más bellos. Felicidades a todos los más bellos.